te doy la bienvenida al canal cocinando con la teacher lorena hoy te traigo la receta de la abuela ten listo los ingredientes queso fresco aquí tengo la mitad de un queso mediano 3 jitomates un pedazo de cebolla blanca un diente de ajo cuatro chiles poblanos que ya llevé en un comal azar después de que se han asado los puse en una bolsa de plástico para que se sudaran y así es como les retiré la piel aceite sal y pimienta a los chiles le vamos a retirar todas las venas y semillas y los vamos a cortar en julianas el queso lo voy a cortar en cubos tamaño bocado el jitomate lo corte de manera tosca porque lo voy a llevar a la licuadora junto con la cebolla y el ajo a licuar con un vaso de agua le voy a agregar sal al gusto vamos a licuar la voy a colar y la reservaré en una sartén a fuego medio vamos a agregar una cucharita de aceite y ahí vamos a sofreír las rajas de chile en este punto es donde le vamos a salpimentar ya que las rajas se han sofrido es momento de agregar la salsa ahí esperaremos hasta que suelte el hervor para integrar el queso es momento de agregar el queso te presento el resultado final de este queso con rajas de chile poblano en salsa de tomate si eres nuevo y andas por aquí regálame un like suscríbete y comparte bueno vamos a emplatar para probar ha llegado el momento que más me gusta el de la probadera voy a probar por ustedes este quesito riquísimo te doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta los espero en una próxima cuídense saben que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes bye bye